Vamos a ver Las vocales se dividen en dos puntos Las fuertes, que son las que tienen la uguelita La, la E y la O Y las débiles, que no son, que no tienen uguelita La I y la U Si se unen dos fuertes Siempre van en distintas cidades Son I y A Por ejemplo Aquí pone A, E, C, O ¿Cómo es la A? Esto es un I y A Porque están la E y la O Océano ¿Cómo es? La E y la A Se unían Océano Iba a dividir la E porque es drúgula Aéreo Iba a dividir la E porque es drúgula Pero cuando se unen Una fuerte Y una débil O dos débiles Forman un diptongo Y van en las mismas sílabas Aquí pone A-U-T-O-M-O-V-I A-U-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T-O-V-I-T que te han quitado reglas para que aprendas porque eres muy tonto pero a mi me explicaban que estoy llevado tío, otra venga ¿cómo? ¿estamos copiando? otra camión porque se acentúa porque es aguda y termina en medio ¿qué más? más, más más marea 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 es mía no se acentúa porque el gol la es es llana, termina en vocal y no se acentúa ahora ya es cuando los flipas vale guiazo cuando van dos fuertes tritongo dos una débil, una fuerte, dos débiles y tritongo cuando van tres que caña aquí en una reproducción que es averiguar llevatir ¿por qué? todo esto es una sílaba es llana y el gol aguda termina en ese acentúa aquí van dos débiles y una fuerte en medio ¿vale? y luego está el que me enseñaba a mí que me dijo Doña Dorinda un vocal débil un vocal débil con acento y aquí dice el acento le proporciona suficiente fuerza para separarse de la otra y se produce unidad y se produce unidad por ejemplo había y ahí se pone la tilde no porque lleve tilde porque esto sería había vale vale tendría dos cero y sería llana se pone la tilde para separar para señalar que tiene más fuerza porque si no no se sabe se pone la tilde y se pone la tilde y me decía Doña Dorinda romper dictongo y yo me quedé con este romper dictongo Raúl a Raúl le pasa lo mismo Ra se pone la tilde no porque la lleve porque entonces sería aguda termina de negro no le corresponde llevarla pero como rompe el dictongo pues porque el golpe de voz va en la débil se acentúa y las reglas que reciben el acento acento son lo mismo lo único que cambia es aquí se pone porque le lo vale